entonces ya venimos con el siguiente vídeo vamos a hacerles un recorrido por acá miren vamos a dar las imágenes de el rancho miren ahí está estas son las imágenes ahí están los niveles está muy bonito vaya miren entonces aquí tenemos a claudia la tengo tanto en este día me la quiere acá y no puedo siempre anda ese nombre quizás porque está chiquita si la anduviera ella no la aguantar si porque es muy grande muy larga va este ahí está nelson william chalita y la niña nelson y la niña durmiendo está la niña la buena tarde niña estoy contento porque ya dejó ya pruebas no me acuerdo que aquí andamos al rato y no estoy cuidando a los niños ah estoy estudiando eso vaya ahí está leonel que viene ahorita llegándole también la niña y la niña ahí viene la niña ahí viene la niña ahí viene la niña bueno entonces gateando gateando la vamos a ir a poner allá las 12 el día en la playa en la arena que gatelle para que se amacice a la niña y a la niña y y y y y y y y y No es mentira, si me lo voy a dar. ¿De qué? ¿De qué? No es mentira. No es mentira. ¿Corriendo en qué? En Chiriza. Bueno, aquí tenemos al encargado del rancho. ¿Les ha gustado? Sí, está bonito. Gracias ahí, está bonito el rancho que me han dado, que estaba cuidando por acá. Quedamos a la orden, ustedes saben. Eso. Siente de nosotros, siente de nosotros. No hay ningún problema. Ya está el patrón. No, pues ya tiene rato. No, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La llave, la cortina. ¿Qué pasa? Vaya. La otra. La otra. Ah, pues sí, es la habitación de Leone. Ya tiene rato de estar cuidando acá el rancho. Hace como una hora, llevo. Hace un mes hasta que he empezado a cuidar el rancho. Un mes después de la niñeta. Ahí está. Ah, bueno, pues. Estuvieron cierto que yo estaba aquí, pues. A la orden. Bueno, bueno. Ahí está, entonces. No hombre, este conejo, pues ahí, el conejo lo hemos traído ahí, verdad. Este es el conejo. Conejo de antes. El conejo, este, lo hemos traído. Hace ya un par de años fue uno de los chapulines y por eso pues lo tomamos en cuenta en traerlo para esta fecha especial. Sí, pues sí, verdad, te sabe. Los influencers, nosotros los influencers. Ajá, cabal, cabal. Los influencers es lo que tratamos, que nos vamos a vivir siempre con los otros youtubers. Eso, ahí está. Entonces, por eso fue. Eso es un consejo para todos los influencers que somos. Influencia. Influencia, así fue. Gripe, así fue. O sea, gripe. Con gripe. Entonces, buen día, Cholita. Buen día. Buen día. Ya lo veo. Traímos aquí a él. Y a él, qué? El payaso. El payaso. ¿Pero qué sabe él? No anda ni pintado. No, hombre. Él ya tiene la cara, el payaso. Mira, Ernesto, ¿por qué no trajo aquel payaso? Ah, no, hombre, no encontré el número. No, porque va. Usted sabe. Sí. Entonces, vamos a ver dónde vamos a quedarnos, porque aquí venimos para, ¿cuántas semanas venimos? Cuatro. Dos, cinco. Por favor, después le voy a las habitaciones. Ah, vaya, por favor. Voy a mostrar unas habitaciones, pues, vamos a hacer un recorrido más ahí. Primero que nada. Ahí, aquí vamos a cantar. Sí, sí. Vamos a ir a... Ah, primero. Primero vamos a ir allá a la cocina, quizás. No, aquí mejor, aquí. Aquí y después nos vamos a ir a la cocina. Espérese. La cocina está la teniendo por si alguno no alcanza a dormir más. Ajá. ¿Por si las camas no alcanza? Las camas ya están... Ajá. Van a venir otros más. ¿Van a venir más? Oh, se los va. Y aquí esta cocina, aquí se pueden quedar también. Quieren pasar a la habitación. ¿Qué habitación es esta? ¿Qué número? Vamos al otro lado. ¿Al otro lado se llama? ¿Pero hay chihuahua? ¿Hay que ir a mantener siempre o qué? ¿Y las mascotas allí también? ¿Sí? 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 ¿Le siempre? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos traes a La Blanca a vender tostado aquí para cuando lo que viene? No sé, a la avenida. ¿Y ya no hay un bus? No hace nada, no ataca a la gente. No. No. No, pues fueron de paso. Va, démosle. Pasen para adentro. Pasen para adentro. Pasen para adentro. Enciéndenle la luz. ¿Enciende la luz? ¿Cómo? Mira. Así está. Así está. Tienes buena armada. Buena armada. Buena armada. Tienes boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a caírnos para tocar dormir? No me atiro. Arrimerados. Nosotros los hombros vamos a la cama cada uno. Oiga. Ya lo vamos a matar así. Oiga, qué caballero. Qué caballero. Qué caballero. Ahí está la maca para que quede en la toina. No, Richard. Le bajamos el colchoncito arriba a nosotros y el que tiene Nailo. Ahí está el baño también. Ahí está el baño. Ahí está el baño. No, si huele al rico. No, si huele al rico. Huele al rico. No, si huele al rico. Huele al rico. Para estar ganando de comer la madre. Vamos a mostrarle cómo es el pan. Vamos a coser cómo es el pan. No, si huele al rico. No, si huele al rico. Primero se desabrocha. Ahí se lo caja. Y ahí... También tiene una ventana ahí. Rato feliz. Y de ahí la guerra. Y de ahí la niña se va a ahogar en la ducha. Niña, ven para acá. Y aquí tenemos el área de cocina también. Aquí está la mamá de Edson. Y ahí hicieron el arroz con Mari, la mamá de la niña. De la compañera. Ahí está Mari. Ahí está. Tremenda. 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 Ya subo a la ropa y no se va a ganar. ¿Y el arroz a comer? No, para botar. No, para botar. No se toma más. Ahí está. Vamos a seguir. Ahí está una mini sala. Una sala mire allí. Ahí está. Esa mini sala. Eso. Demole. Demole para arriba. Suban para arriba. Déjenle para arriba. Déjenle para arriba. Déjenle para arriba. Está tapado. Demole. La cara a la Claudia. Vaya para arriba niña Cristi. Vamos para arriba. Bien. Vamos a ir a darle un vistazo por allá arriba. Bien. 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 Estamos ya en nivel 2. En nivel 2. En nivel 2. En nivel 2. Vamos a ver acá. Ahí está, aquí hay otra habitación. allá hay otra y bueno pues vámonos a la siguiente habita miren y pues por supuesto allá hay una piscina y está todo esto acá y miren ahí están las hamacas y aquí al costado está otro rancho está bonito la verdad que sí y allá pues tenemos el mar que nos está esperando ahí también hay un poquito a ver cómo se llamará este rancho sí, sí, es que no sé sí, póngale cómo se llamará este pues y aquí ya vamos a irnos despidiendo de este vídeo ahí está la otra habitación pero está cerrada por ahorita vamos a ver qué pasa más tarde la siguiente habitación está pues ahí ¿cómo han cambiado la casa de los chafulines? ¡ah, ah! ¡ah! y allá están las otras las otras las otras cuantas ¿qué cuantos de nosotros? ¿qué cuantos de nosotros? cuando nosotros bajamos la casa nosotros usted iba a ver un retrato en el nada de cada una sí, esa era yo con Sama del yace ¡ay, luego! pero cuidado, bichas, te vas a ver ahí y aquí en la oscuridad Ahora enciendan la luz en la oscuridad. Vamos a dar un vistazo por aquí con permiso. ¡Puérrense! Esta es la de William. Esta es la de William. Ah, bueno. Aquí es una. Aquí es una de las paredes. Esta es la de nosotros. Está más ordenada que se ve el pie. Allá está la otra. Sí, la de nosotros está al otro lado. Más arriba todavía, el tercer piso. Ah, no se la se llamaba. Bueno. Varios de nosotros, el tercer piso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? De nosotros, el tercer piso está ahí arriba. Sí, el tercer piso está allá cuando ella se muera. Bueno, entonces aquí está compartido. Esta es la situación más que ella. Ellas no tienen baño. Vamos a ver a la otra. El baño es compartido. Ahí está el baño aquí. Ahí está, miren. Este es el compartido para todos. No van a pelear. La luz de acá. ¿Dónde está? Eso. No, pues aquí está. Este es el de los otros. ¿Coger? Este es el de los otros. A ver. Aquí esto lo pueden arrollar también, ¿verdad? Sí, ahí está. Ajá. Sí. Vaya, miren. Entonces aquí ya. Está bonita. Dándole un recorrido. Y está dispuesta a todas las camas. Andan estrenando, miren. Cada cama llega a estiarse. Estoy viendo cuál está mejor para quedarme ahí. Sí, o sea que haciendo examen, anda ahí a esta bicha. Mira a esta bicha que se trae. No, los otros no deben. Solo porque la vea le dio el lote. Nelson. ¿Y el examen que da esta bicha? Miren cómo la hace el examen que... Miren. Miren, ¿no? Miren. Ay, bien, está chillando ahorita. Ah, pues no les lo poniendo. Mucho pesor le cayó. Ya verán los otros. Sí que está la tonelada. Igual es la de ustedes, porque aquí se van a quedar hasta los cuatro. Igual aquí se van a quedar hasta los cuatro. Está mucho abajo. En la camita, está mucho. Felices los cuatro. No es nada, aquí abajo tienes. Ahí está. Las cinco. Trapitos, ratitos aquí. Ahí está, el ventilador ya. Ah, esto si yo no me acordaba. ¿Y qué? Esta es lavadora. Ay, este no tiene aire. Solo es el ventilador. Muchas gracias. Aquí está. ¿Voy a la remy? Pero puro aire. Sí, puro aire. Puro aire refresca bien. Palabra que brisa da. Sí, puro aire, estira. Puro aire. ¿Aquí está por cuánto tiempo puede ponerme? Cuatro horas, ocho horas. Vámonos para afuera. Siento que está viendo oscuro aquí. Cuidado. ¿Quién se quedó encerrado? Ah, Lionel. Ahí está. Vámonos. Me ha echado la arañota. Entonces, ahí está haciendo el recorrido. Y, pues, también allá, mire, la piscina. Ahí está esperándonos también. Bueno, gracias ahí, pues, al amigo ahí que, pues, compartió esa bendición y estamos acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es que, gracias ahí al que mandó también para la comida. Y a todos, pues, por estar viendo los videos. Va, entonces, este, vamos a dejar nuestro video hasta acá. Y, pues, vamos a ver allá, dijo aquel. En el espejo. En el espejo. Ahí está, ya viene la palomita, eh. Va, entonces, vamos a dejar hasta acá este video. Pues, gracias. Vamos a ver en el siguiente video. ¡Vámonos! ¡Vámonos!